Buenos días a todos, quiero dar las gracias a los organizadores por permitirme estar aquí pasando esta jornada con vosotros y inicialmente cuando me propusieron el tema para hablar me dijeron consideraciones previas y a mí no me gustaba ese título, a mí me gusta la palabra madre porque es una palabra muy bonita y hoy vamos a hablar de lo que supone ser madre con osteogenesis imperfecta. ¿Cuántas madres hay en la sala en general? No enfermas, sanas, osteogenesis imperfecta, unas poquitas. ¿Y cuántas madres hay que tengan osteogenesis imperfecta? Pues os quiero decir que sois algo raro. ¿Y qué quiere decir que sois raro? Bueno, pues que sois poco frecuente, que sois especiales. Para hablar de lo que supone ser madre pues he querido que nos acompañe un poco Sara. Es una paciente, una paciente que ahora tiene veintitrés años, ya tiene un poco más de cuatro, está diagnosticada de osteogenesis imperfecta cuando nació. Mientras estaba en la tripa de su madre la detectaron que tenía unas sirias un poquito incurvadas y que tenía un poquito de retraso de crecimiento intrauterino. Nació con un peso de dos kilos, un peso bajo. La primera fractura la la tuvo a los dos días y posteriormente tuvo varias, sobre todo en miembros inferiores hasta los dieciséis años y en total ella nos recuerda aproximadamente menos fracturas, aunque sabéis que el número pues a veces es muy difícil de determinar. A los dieciocho años se le hizo su primera densitometría cuando vino nuestro servicio y lo que vimos es que tenía osteoporosis. En la osteoporosis sabes que lo viva por una medida que cuando está por debajo de menos dos con cinco decimos que hay osteoporosis. Esa es una osteoporosis, bueno, que no es muy grave, pero que ya es clínicamente significativa. Entonces en ese momento decidimos ponerle un bifosfonato, que es el tándar que más se utiliza, es el que nos ha hablado ahora la doctora Sagastitada, que hablamos siempre. Entonces con eso ha estado cinco años y ahora hemos visto que sigue teniendo un poquito de osteoporosis pero que está bastante mejor, se ha respondido bien al tratamiento. Cuando le preguntamos, su padre está afectado de osteogenesis imperfecta, tiene un hermano sano y no hay ningún otro caso en la familia. En la exploración del primer día pues vimos que tenía una talla de 152 centímetros, unas escleras azules, tenía unos dientes anormales y tenía un poquito de escoliosis pero realmente no tenía deformidades importantes ni a nivel de miembros inferiores ni nada. Y tenía una audición normal, audición, o sea, que oía bien, ¿vale? Le preocupaba conocer la forma de herencia de su enfermedad y nos planteó que, bueno, pues que se quería plantear ser mamá. Entonces lo primero que le dijimos que se tenía que hacer un estudio genético. Y ese estudio genético confirmó que tenía una de las mutaciones más frecuentes que existen en el gen, que con más frecuencia se afecta, que el gen que codifica para la cadena 1 del colágeno tipo 1. Y estas eran las dudas que me planteó en esa consulta. ¿Quiero ser mamá? ¿Voy a poder serlo? ¿Mi fertilidad va a ser normal? ¿Me tengo que preparar de alguna manera? ¿Tengo alguna posibilidad de poder tener un hijo sano? ¿Qué pasa? ¿Están cinco años con tratamiento y eso me puede afectar? ¿Voy a tener más complicaciones en el embarazo? ¿Voy a tener más complicaciones en el parto? ¿Y voy a poder dar de mamá a mi hijo? Bueno, pues a lo largo de estos minutos vamos a intentar un poco ver lo que se sabe sobre estas cuestiones. Hay muy poquito escrito sobre cuál es la situación en mujeres con osteogenesis imperfecta, pero bueno, de lo que hay, pues algunas respuestas sí que yo creo que podemos tener. En cuanto a la fertilidad en osteogenesis imperfecta, parece que no hay ninguna alteración o ningún problema a nivel de fertilidad. Las mujeres con osteogenesis imperfecta tienen una fertilidad normal, no tienen mayor riesgo de abortos en las mujeres sin osteogenesis imperfecta y además sabemos que la edad de la regla es igual, aproximadamente 12 años, y que la edad de la menopausia tampoco es diferente de la del resto de las mujeres. O sea que el reloj biológico digamos que es completamente normal. Posibilidades de embarazo normales. ¿Y cómo me tengo que preparar? ¿Tengo que hacer algo especial? Sí, lo primero que tienes que hacer es informarte. Lo primero, información. Lo segundo, o a la vez, hacer un estudio genético para saber cuál es la mutación que está causando la enfermedad y saber realmente a lo que nos estamos enfrentando. En la mayor parte de los casos, como pasaba nuestra paciente, nos vamos a encontrar una mutación en estos genes que codifica para la cadena 1 o 2 del colágeno tipo 1. Y entonces sabemos que en el 90% de los casos, que son estos casos, pues la herencia es autosómica dominante. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que la probabilidad de tener un hijo afectado es del 50% en cada embarazo espontáneo. O sea, como tirar una moneda al aire. ¿De acuerdo? Y lo segundo, una vez que ya sabemos cuál es la afectación genética, pues se va a hacer el consejo genético. A la siguiente pregunta que nos preguntaba, que nos decía la paciente, era si… ¿Qué posibilidades tengo de tener un hijo sano? Bueno, por la misma que de tener un hijo afecto, 50%, si es un embarazo, por vía natural, sin ninguna intervención. Esa es una posibilidad que les sirve a muchos pacientes. Hay pacientes que por sus creencias, porque no viven su enfermedad como algo muy severo ni muy invalidante, pues deciden, digamos, arriesgarse y quedarse embarazadas de forma natural y, bueno, pues sabiendo que la posibilidad que tienen es de tener un hijo sano de cada dos. Pero, si ellas lo que quieren es no tener un hijo afectado, pues tenemos varias posibilidades. No voy a entrar mucho en detalles porque ahora tenemos unas charlas en las que se va a hablar de estas posibilidades. Simplemente las voy a nombrar. Una sería la donación de ovocitos, es decir, óvulos de una mujer no afectada a osteocinosis imperfecta, que se fertiliza en vitro con un espermatozoides y eso se implanta en el útero, vamos, el embrión se implanta en el útero en la paciente. Otra cosa es que yo lo que quiero es tener un hijo mío de mis propios óvulos. Pues en esos casos la posibilidad que tenemos es hacer un tratamiento de fertilización in vitro con el óvulo de la paciente que se fertiliza y antes de implantarlo, pues se testa de forma genética y se selecciona un embrión que no esté afectado. Otra posibilidad es concebir un hijo por vía natural y realizar lo que llamamos un diagnóstico prenatal. También nos van a hablar ahora de diagnóstico prenatal. Lo que se hace es tomar células fetales que se analizan genéticamente. Una vez que están en la morpida, el heparazo está en curso y se van a ver si ese feto está afectado o no. Aquí no hay, ya no se puede decir, vamos a tratar al feto que está afectado. Si la paciente no quiere tener un hijo afectado, la única posibilidad que tenemos de tener un hijo sano es un aborto terapéutico. Otras posibilidades, pues la adopción, el diente de alquiler. Otra cosa que le preocupaba a Sara era saber qué pasaba porque ella había recibido 5 años de tratamiento con bifosfonatos. Y sabemos que los bifosfonatos pueden pasar la paciente. Los bifosfonatos son los fármacos que se usan más para el tratamiento de las lecciones imperfectas, que son los que más usamos, de los que más datos tenemos. Y sabemos que por esa forma de acción que tienen, que ya os contaba un poquito BD, esos bifosfonatos se van a unir a esas células que destruyen hueso, al osteoplasto, y van a hacer que se mueran y que dejen de funcionar. Pero estas moléculas se van a quedar incluidas en el tejido óseo y se pueden ir liberando a la sangre de forma continua durante meses, años, e incluso si se quedan en el año, se dicen que hasta 10 años. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Bueno, pues los médicos, los farmacéuticos, los que utilizamos o prescribimos fármacos, cuando queremos saber cómo es de seguro utilizarlo durante el embarazo, pues nos vamos a unas clasificaciones que existen entre la mayoría de los fármacos y que nos van a clasificar en los que son totalmente seguros, o sea, que sabemos que se han hecho en estudio, se han utilizado con frecuencia en embarazadas y se ha visto que no hay ningún problema. Y en el otro extremo, están los que están clasificados de forma como equis, de eso sabemos seguro que no debemos utilizarlo de ninguna manera en una mujer embarazada, porque el riesgo va a superar claramente los beneficios. ¿Dónde están los bifosfonatos? Están, mirad, en el grupo intermedio, en el grupo C. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que los podríamos utilizar valorando riesgo-beneficio, sabiendo que los datos de los que disponemos son insuficientes. Los bifosfonatos durante el embarazo se utilizan muy poco, primero porque son fármacos que se utilizan inicialmente, se han utilizado para la osteoporosis posmenopáusica, si eran menopáusica no se quedaban embarazadas. Pero ¿qué pasa? Que en los últimos años sí que se ha visto que pueden tener otra utilidad, por ejemplo, en el tratamiento del cáncer. Mujeres que tienen cáncer de mama con muchas metástasis en el hueso, se utilizan para mejorar la calidad de vida, para mejorar el dolor. Y los datos que tenemos de bifosfonatos en el embarazo son generalmente en su uso en pacientes con cáncer. En muy poquitos casos, hay publicados casos, digamos, aislados, en pacientes con osteogenesis imperfecta. Pero bueno, ¿de qué datos disponemos? Bueno, pues sabemos que los bifosfonatos, cuando se usan en animales de experimentación, tipo ratones, que son los pobres los que más se prestan para estos experimentos, pues se sabe que pueden tener efectos secundarios en los fetos. Pero sí que es verdad que cuando se analizan las dosis que se dieron en esos animales, pues se ve que son muy, muy, muy superiores a las que se utilizan en la práctica clínica. O sea que, bueno, tenemos ahí un dato indirecto. En los animales, a dosis muy, muy, muy altas, pueden tener efectos secundarios. En humanos, no hay estudios. O sea, no hay estudios controlados de decirle, vamos a dar a estas embarazadas bifosfonatos y estas no, a ver qué diferencia hay. O sea, que lo que hay son pues series de casos publicados, ¿eh? Y cuando se hace una recopilación, pues lo que se ve que en general, vamos, que en su uso no se asocia a problemas graves, ¿eh? Que no hay un mayor número de abortos, que no hay un mayor número de malformaciones y que cuando nacen esos niños no tienen mayor problema ni de crecimiento ni de desarrollo por nada. En algunas series, lo que sí que se ha descrito es que cuando nacen estos niños cuyas mamás tomaron bifosfonatos, tienen un poquito menos de peso al nacer y que el parto se pudiera adelantar algunos días. Pero todo eso me parece clínicamente muy relevante. Y además, pues siempre queda la duda, porque estas mujeres que tomaron bifosfonatos, como os decían, la mayoría tienen cáncer, están con otros tratamientos, con quimioterapia, por ejemplo. Y probablemente esos efectos se deben a esos otros fármacos que más que la de esto, ¿no? También se ha descrito que en algunos niños cuyas mamás tomaron bifosfonatos, cuando nacen, tienen un poquito el calcio más bajo, los niños cuyas mamás no tomaron bifosfonatos. Pero que ese calcio un poquito límite o bajo no les dio ningún problema clínico relevante, simplemente hubo que vigilarlos y se recuperaron y ya está. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros a nuestras pacientes que quieren quedarse embarazadas? Bueno, pues antes de programar un embarazo, vamos a valorar si realmente merecen la pena para mejorar la calidad de su hueso, porque estén, por ejemplo, con una osteoporosis muy severa, vamos a valorar la necesidad de bifosfonatos y si decidimos usarlos, pues vamos a recomendar que lo suspenda por lo menos seis meses antes. Y si la paciente se queda embarazada sin programarlo, que sucede a veces y está tomando en ese momento bifosfonatos, pues lo que hacemos es suspenderlos en ese momento, vigilar el calcio del niño cuando nace y poco más. Otra cosa que me preguntaba Sara es si ella por tener un osteogenes imperfecta iba a tener más complicaciones durante el embarazo. Pues, como podéis comprender, dentro del espectro clínico de la osteogenes imperfecta no va a ser igual un embarazo de una mujer que tiene unas osteogenes imperfectas tipo 3 o 4, que se parecen mucho más a lo normal. Hay muy poquito, muy poquito descrito en cómo se debe manejar las osteogenes imperfectas y cuáles son los problemas que aparecen durante el embarazo y durante el parto. En las cosas que he podido revisar, bueno, pues sí que cuando hablamos de una mujer embarazada con osteogenesis imperfecta, los obstetras, los ginecólogos ya saben que la tienen que clasificar y la consulta que ellos tienen es gestación de riesgo. O sea que en principio debe considerarse de riesgo, aunque ese riesgo, hemos dicho, va a depender mucho de la gravedad de la osteogenesis imperfecta. La mayor parte de los embarazos van a transcurrir sin ninguna complicación y se sabe además, ya hemos dicho, que no está incrementado el riesgo de aborto. Una cosa que preocupa es, sobre todo en mujeres que tienen problemas cardiológicos o respiratorios, es que según avanza el embarazo, bueno, pues sabéis que el útero va comprimiendo un poquito la caja torácica, ¿no? Y es posible que en los últimos meses, oye, en las últimas semanas, más que meses del embarazo, pues la paciente pueda tener un poquito de dificultad respiratoria. También es más frecuente que les duela la espalda, que tengan algún problema de los migamentos y que en las últimas semanas tengan algún problema más de movilidad, ¿vale? Durante el embarazo parece que no hay mayor riesgo de fracturas cuando no estaban embarazadas, pero sí que parece que después del parto y en el posparto puede aumentar un poquito el riesgo de fracturas. ¿Qué pasa durante el parto? Pues también va a depender mucho de la gravedad de la osteogénesis. En algunos artículos, sobre todo que recogían casos así aislados, se describía un poco más de incidencia de preeclampsia, de placenta previa, de rotura prematura de bolsa, pero esta asociación revisada en conjunto parece que no sea clara, sino que simplemente se debe a lo que nosotros los migos llamamos el sesgo de publicación. O sea, se publican los casos más complicados. Y los que van bien, si yo tengo una paciente que tiene una osteogénesis hiperfecta, que tiene un parto normal, no lo voy a publicar. ¿Qué otras cosas hay que tener en cuenta? Bueno, pues sobre todo hay que valorar, y es que lo que hay que valorar mucho en los centros, en el ginecólogo, es lo que se llama la desproporción pérvico-cefálica. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si una paciente ha tenido muchas fracturas, por ejemplo de la pelvis, y tiene un conducto para el parto un poco deformado, un poco estrechado, pues probablemente no nos vamos a arriesgar a un parto vaginal, a una cesárea. También hay que tener en cuenta que sobre todo cuando el bebé está afectado, pues se va a producir con más frecuencia lo que llamamos la colocación de nalgas. Los niños vienen de pie. Entonces eso también es un motivo importante para hacer una cesárea, si el parto viene de nalgas. Y en todos los casos, pues se da el osteo, el ginecólogo, el que debe valorar muy cuidadosamente si está indicado a hacer una cesárea o se puede hacer un parto por vía vaginal. Pues volviendo a nuestra paciente sana, pues tras conocer los resultados de su estudio genético, recibió consejo genético y entre las diferentes posibilidades, pues se decidió por un diagnóstico preimplantacional. Entonces se le implantó un embrión que no estaba acepto. Esperamos nueve meses para que hubiera pasado el tiempo suficiente que habían suspendido los bifosfonatos. Hicimos como con todas las embarazadas, recomendamos ácido fólico. Durante cuando se confirmó el embarazo yodo, nos aseguramos muy bien que tenía una suplementación adecuada de calcio y de vitamina D y tuvo un embarazo completamente normal, salvo que en el tercer trimestre les decía que le dolía un poquito la espalda y en las dos últimas semanas, pues si subía escaleras o si caminaba de plaza y se calciaba un poquito, pues tuvo que tener un poco de cuidado. Se optó por un parto vaginal a las 39 semanas de estación, o sea, un parto normal. Y nació una niña sana de 2.900. Tras valorar pros y contras, decidió dar de mamar a su hijo durante un periodo que sí que le recomendamos no fuera muy prolocado y que ella, pues decidió que fueran tres meses. Y ahora mismo está pendiente de revaluar la densidad mineralosa. No hemos hablado de la lactancia, simplemente deciros que también, como en todo lo demás, hay que individualizar. De que depende, pues, de cómo es la calidad de hueso antes de programar la gestación, de los deseos y la preferencia de la madre. Y de, bueno, sobre todo, de cómo esté. Pero bueno, en principio, hacer una lactancia corta tampoco es una contraindicación absoluta. No se puede valorar. Y bueno, pues, después de todas estas dudas, de todas estas preguntas, pues, yo creo que valió la pena. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.